Jesucristo me abrió el oído ¿Qué tiempo lleva usted usando este aparato aproximadamente? Un año y pico Un año y pico Pero lleva como 20 años sordo aproximadamente El sordo es que no siga Desde que tiene su razón usted no me ha expresado Yo he tenido problemas de la sordera ¿Y qué han dicho los médicos sobre eso? ¿Por qué fue? Me quedé sordo y trabajaba con las cabillas Me encargué con una cabilla ahí ¿Y si quedó sordo este oído? Una botiquita ¿Cuál es el oído que está sordo? Este es que está sordo, no oye nada Pero con esto aquí no puede escuchar nada Es decir que está sordo total Y esta acá oye una botiquita pero con esto Ok ¿Enciende su marido mora por él? ¡Fuera en el nombre de Jesús! Oído sordo Te abres ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! Estúpe ese oído en el nombre de Jesús Dios crea órgano nuevo ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! Me avisa si siente aquí un cambio ¡Sano! ¡En el nombre de Jesús! Vamos a trabajar milagros Oído sordo Te abre ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! Tápese con el dedo ese oído Me avisa si siente algo ¡Fuego! Sobre ese oído ¡Ahora! ¡Fuego! 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 lo hizo Jesucristo. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando Jesucristo? Cuenta el aplauso Jesucristo. Repita conmigo todo, vamos. Dame su oído. Jesucristo me abrió el oído. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria Jesús! ¡Suscríbete!